Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Qué lindo que está iluminado el estudio Lo veo más iluminado, ¿será porque es más temprano? Exacto, aplaudese Los aplaudo a ustedes ¿Cómo están, Anay? Muy bien, aparte, ¿viste qué día lindo? Muy, muy, muy lindo Me gusta mucho tu look Me encantó, me voy a parar Ese icono, se dirá icono Yo soy media bestia, eso que tenés ahí Es la locación, es mi locación Es un peligro Tener eso ahí en ese lugar Tremendo, divina estás ¿Viste qué lindo? La ropa de Romero y los zapatillas son Los championes Una onda floriciente Arriba el champión, es como mi zapato de cabecera Sí, es cierto, el champión Está bueno que se usen los championes Son lo más cómodo que hay El imbatible Me gustaba cuando un conductor español No recuerdo el nombre, quizás ustedes se recuerdan Estaba The Smoking y Championes Blancos ¿Ves, Pela, lo que te estaba diciendo? Que no me acuerdo los nombres ¿Cuál era? Para el que tenía un programa Emilio Aragón Emilio Aragón Ahí va, muy bien Le salió, yo te iba a decir el programa No, no, pero el Uiste Smoking y Championes Blancos Y Championes Blancos Tiene mucha onda Tiene mucha onda No se preocupen, Ani Porque estás preocupada porque se olvidan las cosas Bueno, a todos nos pasa Es determinada Sí, no, a vos no te pasa Cata, vos tenés una memoria que a mí a veces me impacta No, no, pero me tengo falta A veces quiero decir una cosa y me traigo A veces uno en el día A veces estoy tildada ¿Qué era que venía a ser yo? No, a mí me pasa con los nombres muchísimo Tengo las caras y no tengo los nombres Sí, yo soy fisionomista, eso sí Eso es verdad Fisionomista, sí Me encuentro que muchas veces Yo me acuerdo más de la persona De la persona de mí ¿Ah, sí? Pero inclusive trabajando en esto Cada vez me dicen Pero vos sos la de la tele Y le digo, no, que es la de la tele Si vos te conozco Y le digo el año Y lo que estábamos haciendo juntos Soy la misma O sea, yo realmente soy fisionomista No, yo no soy la de la tele No, yo no soy la de la tele Yo soy la de Diva TV ¿Diva TV? No, vos sabés que yo Te iba a decir algo Porque me pareció que era vos Justo es No, a mí yo A ver si no les pasa esto A mí me pasa a veces Que estoy con alguien, ¿ah? Y veo a otra persona conocida Y no me acuerdo el nombre Sí Y se la tengo que presentar A la persona que está conmigo Y entonces le digo ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Este sí, este sí Este sí, este sí Símbolo Claro A veces pasa, ¿no? Una amiga Y lo dejas ahí Como que esa amiga Piensa que una Hablas de ella Y que la otra No nombro a ninguno de los dos Pero bien acompañados que estamos Es así, es así Qué lindo programa que tenemos hoy A toda la gente Capaz algunos están desayunando A esta hora Decir, ¿qué hacen estos locos Ahora tan temprano? Bueno, pues bien Ya les avisamos Que hoy miércoles Vamos de 14.30 a 16 horas Que mañana jueves Vamos de 14 horas a 15 horas Y el viernes repetimos De 14 a 15 horas Exactamente Para los de Pistado Bueno, por lo menos Ya se la van batiendo Y ya saben que vamos a salir Un poquito más temprano No sé si le dieron Las muy buenas tardes a él A la voz Es que él llegó Casi que dormimos juntos Pache, ¿qué pasó ahí? Hola Eh Estaba pensando Las cosas que uno dice Cuando llega tarde, ¿no? Es el tránsito ¿Viste? Puedes saber que hubo un accidente Hubo un accidente en serio La típica es No sabés lo que me pasó Me olvidé que Que no le había dado de comer el quiz Y salió su bici No, no, no Yo no le miento a la gente Muy bien, me encanta Eso es un tema Eso es un tema lindo Las excusas cuando uno llega Claro, por eso Ahora vengo de ver la película Ah, y el pelado lo dice Como que lo trajo él Ah Ya empezó La leña de gallo Escuchame, escuchame No, no Conmigo no te metas Porque yo te quiero Con sentado En la segunda fila Sí, mañana El teatro astral Mañana Mañana Segunda fila Vamos Sí, segunda Si no van Te digo Desheredá a los pelados Totalmente No, nadie Ella me dijo Yo compro Yo te digo En ese bailecito al pelado No lo voy a mirar Porque después Si no Verlo acá Siempre después Leticia Piri ¿Cómo está el baile final De Sinvergüenzas? Espectacular 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 Leticia Piri Está acá con nosotros Pero no le vamos a adelantar Porque ya lo adelantaron Que ya va No, todavía no Está bueno Pero bueno Ahora les vamos a contar Fue una de las que vio Puedo decir Yo vi Antes de morirse Yo vi al pelado Como Dios lo trajo Al pelado Pelado Yo también Levanto la mano Yo lo vi Alicia, lamento Como se dice en portugués Pelado El pelado Pelado Les decía Que venía de ver una película Una función de prensa Del amor menos pensado Que es la película De Mercedes Morán Con Ricardo Darín Y me causó Gracias a lo que dijeron De las horas Porque ellos son una pareja Que después de muchos años Tienen un hijo grande El hijo se va A vivir al exterior Y ahí quedan mano a mano Y qué hacemos Y terminan pensando Y si nos separamos Un tiempo Porque como algo acá Ya falleció Lo enterramos Se separan Después termina precioso Por lo menos termina Para mí un cuento de violines Vicky me dijo Me gustan los finales felices Es una historia que se pueden dar Esa cosa de Esto puede pasar Esa película es todo real Hay algo que no pueda pasar En esta vida Eso Eso Pero me hace gracia Porque una de las discusiones Muy tontas que tenían Porque se llevaba muy bien Y se divertían muchos Y la pareja funcionaba Estaban enamorados Después de 25 años O sea Enamorados Como mariposas Se reamaban Se separaron por eso Cada vez que quedaban En un lugar Le decían Bueno Nosotros vamos a las 6 Listo Y ella le decía A las 6 6 o las 6 tuyas Era siempre igual Y él decía Bueno No sé A las 6 No, no, no Pero la 6 oficial O las 6 tuyas No, no, no Las 6 tuyas Es la típica Yo no tengo hora oficial Yo tengo mi hora personal Lo debo decir Yo digo A las 6 A las 6 y 10 No sé por qué Le pasa a él No puedo hacer para sexo Y se llevaba tarde a la terapia Claro Sería una grosería Yo soy puntual A mí me molesta la gente impuntual No, yo no Si, groseramente impuntual Me molesta Por ejemplo Cuando tenemos uno noviecito Noviecita, noviecito ¿No? O lo que sea O él llegaba a la esquina Me acuerdo En 18 y Río Negro Ay, 18 y Río Negro Papito Papito Yo no tenía coche Obviamente Y entonces A mí se me decían 6 y media Yo a las 5 Estaba dando vueltas Ay, qué plomo Ahí va Eso te iba a decir Por la galería Estaba dando vueltas A las 5 ¿Vos sos de los tipos Que llega 2 horas antes? Sí, señor Eso es ser impuntual 2 horas antes Porque no tenía lo que hacer Mirá, Vicky 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 Campeón del siglo Una hora y media Bueno, pero viene el partido de fútbol Acá llegó una hora antes Como mínimo Bueno, bueno Una hora antes Pelado Dos porque hay un motivo Porque me conviene más Venirme del hecho De mi otro trabajo Que ir hasta mi casa Y volver Date una siesta en el auto, Pela Vengo acá Y disfruto con los compañeros No, ellos no Ellos no Ellos no disfrutan contigo Sos el tipo del cual hablan después Te digo Ay, Pela, Pela No, me va a parar Por la película Empezó todo Pero el amor menos pensado Qué increíble ¿Cómo me vengo a enterar De las cosas yo? Nani, vos sos de la vida No, yo soy puntual No, yo soy puntual No, yo soy puntual No, yo soy puntual No he venido dos horas Nani, ¿por qué? No miras así Que hasta como si Mónate a la terrestre Estaba mirando pocho Lo vas a hacer Me da con la vista a la diada Bueno, muy bien Señoras y señores Tenemos un gran programa ¿Vieron el comienzo De TV Ciudad Del Momo? Todos detrás de Momo Todos detrás de Momo ¿Lo vieron? Sí, señor Muy bueno, ¿eh? Sello, sello Stol Bueno, ahora está con Vinés y Tanco Y muchas veces estuvo también Con otro equipo de trabajo Pero de verdad Qué bien, ¿eh? Qué bien que lo agente Ya estaba por acá la oficial La policía Sí La policía le vamos a decir Ahora vamos a hablar con Gabriela Una de las alinezas principales Y también con Pablo Stol Y empezó Y vos sabés que vi una cosa Que me llamó la atención En las redes Que es verdad ¿Cómo cuesta a veces Canal 5 TV Ciudad BTV, che? Todo el mundo habla De las cosas que hay En los canales abiertos Cuando hay tremendas producciones Eso es típico de los uruguayos A mí me pasa con Canal 5 particularmente Con TV Ciudad, ¿no? Porque tiene fantásticos productos TV Ciudad Pero Canal 5 me pasa Que he visto cosas maravillosas Y comento Che, ¿viste? Ni idea, Teddy Sáenz ¿Dónde? No, pero Yo lo que creo es que Sí Ahí está Y quedamos así todos Porque no hablo Queda un tipo que no sabe No, recién acabamos de escuchar Por primera vez Hay que acompañarse Hay que acompañarse No, a mí lo que me parece Es que la gente Se empezó a confundir más Cuando aparecieron las siglas Cuando Canal 5 ¿Era Canal 5? Era Canal 5 Ahora con TNU TNU BTV Es un tema para TV Ciudad Es un tema para debatir Y también lo vamos a hablar Con Es como que no barpa Todo producción nacional Entonces que el enlatado Paga más No sé, es raro Sí Señoras y señores Vamos a decirles algo muy importante Al comienzo del programa Para que les quede bien Pero bien claro Quiero hacerte una invitación A reflexionar Más o menos No es igual Claro que no es igual Por supuesto que no es igual O sos enfermero O no sos enfermero No hay grises Es blanco o negro Solo acompaña Garantiza un servicio De acompañantes A cargos de enfermeros Exclusivamente Pensá en esto Si vos o alguien De tu familia Requieren de un acompañante A vos te da lo mismo Que tenga preparación Que sea realmente Un enfermero O te da lo mismo Que sea cualquier persona Por supuesto que no Es un gran diferencial Que lo tenés Que tener en cuenta Y aparte Averiguá Porque nadie en el mercado Te lo va a dar Es el compromiso Que tiene Acompaña contigo Y con toda tu familia Acompaña a enfermeros Que te cuidan Infórmate al 0800-8939 Muy bien chicos Es muy cierto eso también Porque más allá De que hay algunas Empresas acompañantes Que tienen muy buena gente Trabajando Obviamente No bueno No evalúa el tipo De ser humano Eso sí Pero Que sean enfermeros Marcan una diferencia Fundamental Por supuesto Pero fundamental Te das cuenta enseguida Es así Es así Bueno chicos Tenemos un programa No sé si vamos a hacer Una pausa O Tincho Hacemos pausa Muy bien señoras y señores Hacemos una pausa Y eso que pasa acá Que es este chico Que está entrando Impetuosamente A Ese mira A la mierda Un aplauso Que difícil es Toda la onda Dale pelado Pelado te quiero ver Hacer lo mismo No pelado Siéntate pelado Ay Mir Vení un aplauso No tiene micro Si tiene Hola Mir Buenas tardes Toda la onda Ya le había agarrado El primer paso No pelado No le habías agarrado Ya le había agarrado este Este salió bárbaro ¿Eh no? Y aparte Se aprendieron la coreo ¿Eh? ¿Verdad? Si ya se aprendieron la coreo Ya se la aprendieron chicos La coreo Bueno yo después que empiece Por las redes Es muy difícil Es muy difícil Se adelanta en la práctica No es difícil No es difícil No no la idea era Hacer una coreo Para que los bailarines Le puedan poner su estilo Y para los que no bailan También puedan colaborar Me encanta A partir del año pasado Ya estaba ¿No? Con el tema de Bueno McDia el año pasado Ahora cambió Es el gran día ¿Cómo llega la propuesta a vos? En realidad No es que llegó la propuesta Yo siempre iba a comprar Big Mac A los locales Ese día puntual De la gran noche Y yo no sé Quería hacer algo Como para tener una ventana ¿Qué puedo hacer yo Para colaborar? Aparte de comprar una Big Mac Entonces dije Voy a hacer un challenge Sí Voy a hacer una coreo Y voy a ver si la gente se aprende Y yo no podía creer Porque ¿Cómo se aprendieron? Subieron demasiados videos El año pasado Se tomó como un ejemplo regional Y fue increíble El hecho de Yo no sabía que Se sumaron pilas de academias de danza Gente Y yo salí a la calle Y veía que la gente grababa la coreo Y la subía Qué divino Y fue increíble Y este año Quise hacer lo mismo Porque vi que el año pasado Bueno, viste el éxito del año pasado Claro, claro Entonces hice una coreo distinta Y hice lo mismo Y bueno Ya se van subiendo en 5 o 6 días Más de 200 videos Este año vas con la consigna Movete Challenge Movete Challenge El año pasado era Bailar Feliz Perfecto Hashtag Movete Challenge Movete Challenge Lo puede ir subiendo cualquier persona Bueno, si son instituciones También es más lindo Más divertido Sí, sí Se han subido Empresas, instituciones Niños Adultos En realidad La idea es como Es una onda Flashmove Como hice yo Que entré de la nave Y me puse a bailar Bueno, le estamos acá Nos paramos En repente La gente en el shopping Estás en un shopping Obvio Sí, en un shopping No sé Ha pasado en empresas Que están Realmente Subieron videos Que estaban en la oficina Trabajándose en la música Y estaba el encargado Me contaron Y se pusieron a bailar ¿Tenemos algunos videos? ¿Esto es en su instituto? No, esto es en el Maglio Parque Rodó Ah, listo Pero ves que bien Que bailan las chicas Sí, son mis alumnas Esa es la correa de este año Es la correa de este año Sí, está en la correa de este año Tu ritmo Que como que tu cuerpo Más es lenguaje corporal Es el reggaetón Me gusta mucho el reggaetón Pero bailo, danzas urbanas Un poquito de todo Se nota Trato de entrenar Danzas urbanas ¿Qué serías? ¿Del play-off? ¿Estás dentro de danzas urbanas? Sí, sí ¿Hip-hop? Sí, sí, sí Y nada Estoy como muy contento Mira, eso en realidad Fue como Voy, lo grabo El seguridad me dijo ¿Qué haces acá? No podés grabar Y nada, me fui O sea, fue como Pero no le explicaste Porque era No, no, no Recién después A la semana me llamó No, a los dos días Me llamó el gerente de McDonald's Para que vaya a las oficinas A enseñarles la corio Que es uno que hay en un video Ahí que aparece Me muero Ricardo Méndez Estamos hablando de Ricardo Tremendo Muero por ver eso A ver si lo conseguimos Ahí por las redes ¿Le dijiste alguna seguridad? ¿Eh? ¿Le dijiste alguna seguridad? Mira, papá Sí, le dije No, estoy haciendo un desafío Que hice el año pasado Me dice No me importa No podés bailar a baile Bueno, está bien En este año En cuatro institutos Doy Pasa que Doy en uno Donde doy muchos grupos ¿Muchas horas? Sí Que tengo como siete grupos Después doy en Carrasco Doy en Mad Doy en Stop and Dance En Cordón Y doy en En Pozitos Entonces todo Todo el día Chan, chan, chan ¿Cómo arrancás tu carrera? Ah, perdón No, no, no Después te pregunto El tema de quién es Ah, bien ¿Y tu carrera cómo arrancás? Porque tuviste contacto Internacional Sí, sí Yo hace años Estoy como con el tema De la danza En 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 entrenar En tomar clases En dar clases Pero Yo siempre Fui como Vieron que Hace un par de años Estuvo la plataforma Facebook Como muy Muy que era Como lo más popular Como que la gente Era popular En mayo Era popular ahí Y era como que No le daba Mucha 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 Mucho corte A lo que era el Instagram Sí, bueno Que todo fue como Creciendo de a poco Fue como evolucionando Hoy en día El Facebook No lo usan Adolescentes No, tal cual Lo usan más adultos Mi mamá Comparte videos Por el Facebook Y un amigo me dijo Ponete a subir videos De coreos del momento Y yo dije ¿Por qué no? Entonces subí el video Una coreo que hice De despacito Que fue en el momento En ese que salió Con Luis Fonsi Sí Y explotaron las redes Y fue como que Él le dio like Luis Fonsi Ahí Yankee Ahí me llamaron La productora Cuando vine a Cobra Uruguay Para coreografiarlo En la trinería Acá en Uruguay Y ahí empecé a hacer coreos Y yo no podía creer Porque cada video Que subía Un uruguayo Nunca logró eso De que todos los cantantes Vieran y reposteran los videos Entonces yo empecé A llamar colegas Y empecé a hacer Pila de cosas Y empecé a sumar A mis alumnos Yo tengo varias crew Increíble Porque aparte Es una red muy difícil Instagram Es muy difícil Crecer en seguidores En Instagram Facebook por ahí Crece rápido Pero Instagram Es mucho más exigente Es muy complicado ¿Y por qué será? ¿Por qué es más selectivo? No, yo creo que es por el contenido Sentado a Leticia también Es por el contenido Yo trato de hacer siempre Videos producidos O si hago publicidades Con marcas Porque también soy influencer Trato de que no se note Cuido mucho mi perfil Obvio, capaz sí Bueno, pero igual también Es como pegar algo Que te capitalice En tu momento ahí Por ejemplo, el año pasado Yo trato siempre a innovar El año pasado subía videos De mí solo Ahora muestro a mis alumnos O subo videos Con mis alumnos Hay un tema también Que me parece que no es menor Cuando algo es didáctico Y se puede copiar fácilmente Yo creo que ahí Cautivaste a un público Porque cuando vos haces algo Que el otro Lo puede asimilar Como que ya va contigo Como que es un lenguaje Que estás enseñando algo A través de una red social Que es como más corporativo Que todos lo pueden llegar a hacer Sí, es que gracias a Instagram Yo he viajado Por muchos países A dar clase O a tomar clase Y es increíble Lo que generan las redes sociales Ya el hecho De que puedan colaborar Con lo que es El de Grandía Subiendo un video Y viendo el video Y aprendiéndose la curia Y subiéndola Totalmente Y específicamente el viernes 5 ¿Dónde vas a estar? Porque hay gente Que te va a ir a ver a vos Sí, el viernes 5 A partir de las 16.30 Voy a estar en el Parque Rodó Vamos a hacer la coreo Del Movete Challenge La invitación es para que la gente Vaya a hacer la coreo Para que la gente vaya a hacer la coreo Y la voy a enseñar desde cero Y la vamos a hacer Perfecto Aparte ya está organizado Tipo los salarios del streaming Así que me imagino Que de tardicita En el Parque Rodó Va a explotar Va a haber mucha gente Y esperemos que sea tan lindo El día como el año pasado El año pasado fue lindo Estuvo increíble Esa energía que hubo Y alterar el local del Parque Rodó Convengamos Que es uno de los locales Sin duda más lindo Que hay en la ciudad ahora Y con esa vista Y con toda esa planada No hay otro lugar De otro local de McDonald's Que sea tan pero tan lindo Y además es una actividad linda ¿No? Porque sumarse a un Movete Challenge Y encima colaborar Totalmente En un punto divino de la ciudad Obviamente pueden ir A todos los locales de McDonald's ¿No? Ese es el parque No, después El de Montevideo Shopping Es un clásico que se llena Yo siempre voy a mirar El Shopping se llena Yo fui al 21 de septiembre El año pasado Estaba lleno también Sí, no, se llenan todos En totales Llega la rañaga Y cola hasta Sí, se llenan todos Te digo el automático Y todo Hay que ver muy bien La hora que uno levanta Pero usted le dio la sensación Cuando estaban armando El McDonald's Del parque Rodó Y dijeron Esto es llena pegada Y obvio Es uno del lugar Más lindo del país Seguramente De la rampa Puesto ahí Es una cosa maravillosa La verdad que sí ¿Cómo ves la movida? Son muy competitivos Los profes De determinada disciplina Porque capaz si te hablo De profes De, no sé De bachata O de otro género De tango Pero de reggaetón Que es como Es lo que suena Permanentemente Es lo que reina En Latinoamérica ¿Son competitivos? Nunca imaginé que ibas a preguntar ¿En serio? ¿Qué hacemos? ¿Lo redondeamos ahora? Sí, sí Son muy competitivos Yo me llevo con la mayoría Pero obviamente siempre Cuando a una persona Le va bien Siempre hablan Pero igual a mí no me importa Porque yo soy muy feliz Con lo que hago Pero hay lugar para todos ¿No? Hay lugar para todos Es más Yo los invito A que hagan cosas conmigo Y a poder ayudar Se deduce por tus palabras Que tenés muchos contras No, ni ahí No, no hay contras ¿No? No, no, no Lo que me pasa es que A mí me gusta Como yo tengo una ventana De lo que son los seguidores A mí me gusta ayudar a la gente Porque a mí nunca me ayudaron Yo todo lo que logré Lo logré Hace esfuerzo Entonces No le ves nada a nadie Me encanta Me encanta ayudar a colegas Porque Hay pila de gente como Quieras o no 170 mil porcentes Es mucha gente Entonces ¿A vos te sigue cuánto? 170 mil ¿Estás ayudando ahí también? Claro ¿Se intenta? Entonces Sí, y te apuntas Entonces Me pasa pila que Dicen Ah, pero Vos sos el único que va a ir a Uruguay No, no soy el único Hay millones Entonces Hacemos videos O armamos clases Colabo O hacemos pila de cosas Para que a ellos Los conozcan también Y que no hay que cerrarse También hay que tener ganas En vez de fijarse En lo que hace el otro Tipo, ¿qué puedo hacer yo? Si tengo el talento Si tengo el talento Para llegar a cantar Claro, ya perdó pila A mis alumnos Los entreno pila con eso Obvio No solamente en que sean mejores Yo quiero que mis alumnos Sean mejores que el maestro Y siempre Claro Y que siempre trato de que De que ellos nunca Que tomen clase con todo el mundo Siempre se nutren Chicos, el día que sientan que no les cuesta más nada conmigo Váyanse Claro Váyanse Prueben por otro lado también para seguir creciendo Y yo siempre trato de entrenar y crecer Porque ellos mismos Como ven el nivel Si pueden ver después Son muy buenos Porque trabajo pila con eso también la humildad No el hecho de que Bueno, obvio De nego Y eso O sea, va con 174 mil 171 Lleva La cadera Yo también La cadera Dicen los En las culturas orientales Dicen que la cadera es el hueso del alma Sí Y mover la cadera está muy asociado también con el tema de la libertad Sí ¿Cuánto le cuesta a la gente empezar a mover la cadera? En Uruguay Hablemos en Uruguay ¿Vos sabés qué? No 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 les cuesta mucho No les cuesta mucho No Bueno, Martín Son la excepción de confirmar la regla Desde el año pasado Con eso Con que empezar Yo era como Yo bajé Me hice popular porque bajé mucho de peso Yo era popular siendo gordito Y bajé de peso Y fue como que ahí como que explotaron las redes Porque yo desaparecí en diciembre Y aparecí en marzo con 40 kilos menos No Entonces fue como Pero viste que el movimiento Me conocía a la hermana de Gaby ¿En serio? Me conoce hace muchos años ¿Viste que el movimiento y la gracia no va en eso? No No, yo siempre fui feliz ¿Viste los que son protagonistas de Heart Spray? Siempre fui feliz Que son todas chicas gorditas Que la megadescosa en los musicales Sí Yo siempre fui feliz ¿No va ahí, eh? ¿Y arreglaste tanto voluntariamente a través de la dieta? Sí, sí, sí Solo Todo solo Que gel Y es más psicológicamente también Porque fue un cambio muy obvio Y entonces Va mucho más allá de los kilos que perdés Va en una cosa más conceptual en todo tu vida 100% Y entonces me pasó que Que yo empecé a subir videos bailando Haciendo twerking Y en Instagram me hice popular twerking ¿Qué es el twerking? Te iba a preguntar eso hoy Moviendo el booty Ah, si te pones así Son como el impulso Que impulsó el twerking acá, ¿no? Sí, sí ¿Querés venir, Tincho, a probar eso? No, no, no Vení a probar Yo me gustaría que morir a la cama Te moriré de ganar Yo soy como enazado con cuero No tengo vuelta No tengo twerking No tengo nada Entonces me pasaba pila Tengo que hacer un premio en la tarde No, no, no Estamos libres Eso se definía en su momento En su momento Se definía el pop latino A Monterrojo Los nietos Este... Sí, pero eso no se baila Con esa movida, ¿no? Puede generar hoy Lo que es mana Mara, mara Claro, pero tiene como Otro lenguaje corporal Aquello era hacer así con la mano Tuvo su momento en la cumbia Tuvo su momento en lo que se baila la zumba Y hoy en día el reggaetón está como top O sea, ¿por qué? Porque ahora los cantantes que son Que cantan en inglés Ahora cantan con los cantantes en español Que antes era como Reggaetón, Terraja, Serena Gómez Ahora Serena Gómez canta con Ozuna Y es como... Sí, sí, sí Beyoncé canta con J Balvin Camila Cabello canta con... Camila Cabello canta con... Sting Es increíble Camila Cabello es una tienda de fuerza Que es espectacular ¿Con quién? Con Shaggy Sting es un tema con Shaggy Sí, sí, Shaggy que no es el palo del reggaetón Pero es el reggaetón nuestro De aquella época Bueno, y ahora Este tema que elegimos en el Challenge Es de Janet Jackson La hermana de Michael Jackson Con Daddy Yankee Qué grande, Janet Cómo sigue ahí, ¿eh? Es increíble La vi hace poquito en unos premios Sigue como de cera Sí O sea, salió del museo Y sigue Está igual Igual que hace 20 años Está igual Nos encanta tenerte acá Te vamos a dar un aplauso también Por la acción solidaria Más allá de, obviamente, de tu carrera Como bailarín Y yo les mando un beso a Eduardo García Y a Maru también Que son Malcom Que son grandes profesores para mí Y son muy buenas personas también Muy buenas Así que les mando un beso a Eduardo Hace muchos años que estudio El viernes te vemos Y toda la gente que te quiera ver Que vaya de tardecita Al McDonald's De El Parque Rodo Es así Muchas gracias Tincho, ¿con qué canción Nos vamos a ir a la pausa? Teo Calderón es un gran representante Del Perreo Old School Ah, de la Old School Este tipo arrancó con su banda Haciendo canciones de Ozzy Osbourne En esta versión O sea, estamos hablando De lo que sería al revés De lo que estamos hablando Pero es como el impulsor del reggaetón En la época en que el reggaetón Era una cosa que se bailaba Y era como una cosa de gang Era como el rap Igualito al rap americano Entonces con eso nos vamos a ir Con el maestro Tegui Carlos Calderón Rosario A la pausa Punto y aparte Pero no aparte Ya venimos con más acá Te quiero ver Hasta... ¿Hasta qué hora vamos, che? Hasta las 4 de la tarde Como siempre Yo no sabía Lo que pasa es que quería ver Si estaban atentos Nada más Ya venimos